Hola, gracias por ver este video, es un poquito diferente a los que usualmente subo, de hecho se parece a la anterior porque son videitos sobre cómo nos estamos preparando para iniciar la ruta en moto y esta vez es sobre cómo voy a llevar a Apu en la moto durante el tiempo que está en la ciudad A ver, acabo de preparar esto que es donde lo voy a llevar el carro Sí o no? Uy, sí o no mi amor, sí o no? Este Kenel lo compré en Tarapoto cuando Apu tenía 5 meses y me lo tuve que traer a Lima de emergencia en avión De hecho tengo un video en donde explico toda la experiencia de viajar en avión con mascota que lo voy a dejar aquí arribita Entonces la idea era utilizar las cosas que ya tenía en casa porque ahora lo que quiero es que Apu se acostumbre a ir en el Kenel a ir en la moto y quedarte tranquilo Apu está acostumbrado a viajar en moto, en carro, en bus y todo normal pero yo siempre puedo controlarlo Ahora que lo voy a llevar en una caja aparte yo no voy a poder abrazar y controlar sus movimientos Entonces Apu se tiene que acostumbrar poco a poco a ir tranquilo, sentado como me lo ha demostrado y como ustedes van a poder ver más adelante en este video Entonces lo que empezamos a hacer es una base de madera para colocar a la parrilla y encima de esa base de madera colocar el Kenel Este Kenel es pequeño para Apu porque Apu ha crecido un montón pero como es momentáneo no hay ningún problema La idea es que el perro vaya sentado cómodo y que no tenga espacio para moverse Por ahora estoy bien con ese Kenel Igual de todas maneras no podré usarlo para un viaje largo porque si va a ser incómodo prefiero que el perrito esté echado cuando tengamos que viajar por varias horas y de paso que sea un poco más seguro para él Por ahora estoy usando una plancha de madera para sujetar el Kenel en la rejilla de la moto pero esto no puede ser así porque si voy a ir a un viaje largo donde probablemente haya lluvia de vez en cuando la madera se hincha entonces tengo que conseguirme una base de metal o de aluminio Ya, te voy a cortar Ya Sujeta bien, espérate, ¿estás centrado? Sí Ah, pero hay un hueco Duro No se va a mover mucho Ahora, este Kenel lo estoy enganchando en la parrilla como pueden ver en la parte de atrás La moto, ya la han visto en otros videos es larga en realidad el asiento es muy largo y yo que soy chiquita entro en la parte más adelante de la moto y me queda mucho espacio entre donde me siento yo y el Kenel Esto creo que hace que yo pierda un poco el control o que Apu pueda moverme un poquito hasta que me acostumbre, me imagino Entonces estaba planeando en que por ahora lo voy a dejar ahí pero cuando ya tenga que poner la caja con la que vaya a viajar definitivamente Apu voy a tener que ponerla un poco más adelante como en el asiento del copiloto y ahí sí voy a perder la posibilidad de llevar a otra persona Pero bueno, como no es el plan mi plan es que Apu esté cómodo creo que no va a haber ningún problema Para sujetar el Kenel en la moto he utilizado abrazaderas cuatro abrazaderas hay cuatro puntos de enganche adicional a eso los tornillos están con doble tuerca para que no sea tan fácil de moverse Sin embargo es obvio que el movimiento de la moto va a hacer que esto eventualmente se desajuste y yo voy a tener que tener mucho cuidado para ajustarlo y que pues el perro no tenga ningún accidente Por ahí me comentaron que podía ponerle pegamento también a las tuercas y sí, de hecho es algo que voy a hacer ahora cuando salga una ruta larga en donde vaya a pasar por trocha Eso es lo que me preocupa En la ciudad es mucho más tranquilo pero como quiero hacer rutas cercanas a Lima que yo sé que hay un poco de off-road o que hay un poco de trocha pues sí le voy a poner el pegamento La idea es que esto de acá también pueda yo moverlo después de dos meses que es el tiempo que tengo planeado acostumbrarme a manejar la moto y tal Tienes que guiarte de que siempre cuando tú vas tirando aquí no se tiene que mover el perno Claro, pero si no en este hit no estoy asegurando nada Sí, sí, sí Voy a parar Mierda No sé cómo quiero llevar tantas cosas ¿Estás sentado? Sí Cuidando la vuelta Cuidando la vuelta Acuérdate de tu dirección Dale Cuidando la vuelta La vuelta Vale Ahora Voy a frenar acá Acá te vas a parar? Acá te quieres parar? Vamos a dar la vuelta de una vez Pero espérate tú Ya Como pueden ver En realidad va súper tranquilo Está enganchado con dos correas Una en el cuello en la parte de atrás Y una con una pechera en la parte de adelante Es más que suficiente Como para que el perro se pueda echar en cualquier momento Obviamente no va tan cómodo echado en ese kenel Porque es muy pequeño Pero ahí como están viendo sentado El perrito si está muy cómodo La idea es ponerle también Algunas barreras de tecnopor o algún plástico Borrar ese kenel con algún plástico Para que no le dé tanto frío Y eventualmente también ponerle su casquito Y sus lentes Un perrito motero Pero poco a poco Primero la idea es que él se adapte bien Al movimiento de la moto Que pasen los carros grandes al costado Y que él no se mueva Porque nos puede hacer perder la estabilidad Y nos podemos caer Ahí está echado Un poquito está echado Pero bueno ya se paró Se echa por unos cuantos minutos Porque obviamente como es chiquito Va un poquito incómodo Pero bueno Los viajes que voy a hacer ahora O el movimiento que vamos a tener Mientras que tengo este kenel Son de no más de una hora Así que Nada La idea es que él se vaya adaptando a esto Gracias por ver este video Espero que te sirva de ayuda Que te dé menos alguna idea De cómo puedes llevar un perrito Que sea grande Porque usualmente se los lleva En mochilitas Pero no es posible llevarlo en mochila Ya tiene 12 kilos Así que La mejor opción es el kenel